... Nos encontramos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con la retadora del título mundial de Jackie, que actualmente está entre Jackie Nava, Freddy González. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te encuentras? Encuentro bien preparada, estoy dispuesta a ganar. Háblanos, para la gente que no conoce tu carrera, háblanos un poco qué es lo que has estado haciendo en el boxeo. Bueno, ahorita mis peleas más importantes han sido con Zulina Galova Muñoz, del Distrito Federal. Vengo de pelear en España, peleé con la campeona de Europa, la cual me robaron la pelea. Estuvo muy robada. La noqueé en la tira en el segundo round y aún así dieron decisión unánime a ella. Iba a enfrentarme a Melina Cooper, noqueadora de Estados Unidos, pero me ofrecieron esta pelea y se me hizo mejor la oportunidad de estar aquí y por eso acepté la pelea. Sí, estoy muy agradecida por esto, por estar aquí en nuestra gran función. Les voy a dar todo de mí para ganar. Y muchas gracias por ser. Melina Cooper es peso super gallo, pero la Loba Muñoz es peso gallo. ¿En qué peso más o menos tú estás peleando? Estoy peleando en peso gallo, super gallo. Háblanos de la pelea contra Jackie, ¿cómo esperas que sea? Va a ser una pelea muy dura ya que ella es muy rápida, es muy persistente, pero yo tengo fuerza, aguanto y sé que voy a salir adelante. ¿Algún pronóstico? Obviamente espero ganar, ¿no? Bueno, pues sabemos de la capacidad y de la experiencia que tiene Freddy. En ocasiones ya me iba a enfrentar con ella, no se dio, pero yo creo que ahora sí, yo creo que ella con el doble de ganas para ganar. Pero bueno, venimos en óptimas condiciones para esta pelea y pues dar un gran espectáculo y pues no nos confiamos de nada, la verdad sabemos que es una pelea fuerte y vamos a trabajar con él. Un mensaje para toda la gente. Ah, pues que acuda a la pelea, que va a ser una gran función, donde hay muchos peleadores buenos mexicanos. Gracias por estar aquí, por asistir a la pelea. Gracias. 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 Gracias.